Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a mostrar como es que hice este hermoso columpio para mis periquitos australianos. Pero antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que Youtube te avise cuando haya subido un video nuevo. Muchas gracias a todas las personas nuevas que se están uniendo a esta hermosa familia de periquitos australianos. Ahora si, comenzamos. Los materiales que voy a utilizar son unas pinzas, un pedazo de alambre, un palito de madera, cuentas para hacer pulseras de colores y un cascabel. Lo primero que voy a hacer es sujetar el alambre hacia el palito de madera. Con ayuda de las pinzas apretaré muy bien el alambre. Y ya que lo apreté bien, ahora si comenzaré a ponerle las cuentas de colores. Y así es como me va quedando más o menos el columpio. Seguiré colocando cuentas hasta llegar a la punta del alambre. Aprovecho este espacio para agradecerles muchísimo que se están suscribiendo y que están apoyando mis videos. Muchas gracias y por todos los comentarios bonitos que me dejan. De verdad, muchísimas gracias. Ya terminé de ponerle todas las cuentas al alambre y me di cuenta que le dejé muy poco espacio y no se podrá apretar. Lo que voy a hacer es quitarle un poco de cuentas y ahora sí apretaré muy bien a modo de que no se safe. Recuerda apretar muy bien el alambre y esconder la punta para que no se vayan a lastimar nuestros periquitos. Ahora lo que voy a hacer es que con un pedazo de alambre lo voy a colocar en la parte del medio y lo apretaré para que ese sea el ganchito que cuelgue el columpio a la jaula. Ahora lo que voy a hacer es colocarle el cascabel con un poco de hilo. Le haré unos pequeños nudos para que no se les caiga a los periquitos ya que juegan mucho con los cascabeles. Y así es como me ha quedado mi hermoso columpio. Y bueno chicos, esto sería todo por el video. Espero y les haya gustado mucho. Nos vemos en el próximo video.